Hola amigas de Actitud Femme, mi nombre es Santiago González, soy Relaciones Públicas de Accessorize y hoy les voy a hablar acerca de los básicos que no te pueden faltar para la playa. Lo primero que definitivamente no te puede faltar esta temporada de playa son accesorios para el cabello. O sea, todos sabemos que en la playa lo que menos queremos es estar peinándonos y alaciéndonos el pelo y secándonoslo. Entonces nos hacemos siempre un súper chongazo y qué mejor manera de hacer que el chongo se vea súper cool para irte al bar después de la alberca que unas florecitas. Estas flores tienen unos pequeños clips de este lado que te los agregas en la parte de atrás del cabello y hace que tu chongo se vea mucho más refinado. Otro básico que definitivamente no te puede faltar en esas vacaciones es una blusa de este estilo. Cuando sales de la alberca en vez de ponerte la toalla enrollada, te pones una blusa de este estilo y puedes estar caminando de la alberca al bar, del bar a la silla, de la silla a la revista y te vas a ver súper bien. Si ya estás lista para pasar de la alberca al centro comercial pero todavía no te quieres quitar el traje de baño, utilizando la misma blusa y agregándole este collar, vas a darle un upgrade espectacular a tatuando. Un collar de tres hilos como este hace que una blusa sencilla como esta luzca súper mejor. De la misma manera, los collares que están hechos de piedritas y tejidos de este estilo son muy de playa, o sea que puedes lucir muy elegante utilizando un collar de este estilo como para ir a cenar en la noche con tus amigas después de haber pasado todo el día en la playa. Como pueden ver, si utilizan un top, les va a quedar mucho mejor. Utilizando un vestido que sea nada más top con este collar, el chongo que habíamos hablado antes y las florecitas están ready to go. Si eres una chica súper glamurosa y quieres siempre traer algo, unas pulseras en estos colores y de estos materiales no se arruinan con la alberca ni con el agua de mar. Te lo pones con un traje de baño que sea en estos tonos o tal vez en neones para que haga un contraste y vas a lucir súper glamurosa nadando con tus amigas. Otra propuesta de moda que tenemos en Accessories esta temporada son los trajes de baño en colores navy. Este tipo de líneas van a hacer que tu cuerpo luzca mejor y en los colores están muy de moda. Aquí como pueden ver trae un broche en la parte de enfrente del traje de baño que es parte del accesorio para que no tengas que utilizar nada metálico además de esto. La parte de abajo del traje de baño se anuda a los lados así que puedes hacerle todos los cambios que quieras en cuestión de tamaño. Si eres una chica un poco más penosa o un full body te puede quedar perfecto. Este tipo de traje de baño tiene estas barras metálicas en la parte de enfrente lo que no va a hacer que se te esté bajando a cada rato. Si pueden ver está hecho como tejido todo el traje de baño lo que lo hace un atuendo súper de moda y el color le favorece a casi cualquier tipo de piel. Entonces corre a encontrar un traje de baño que sea además de eficaz a la moda. Hay que cuidarnos del sol siempre sobre todo con el calentamiento global y todo lo que está sucediendo. Nuestra piel es la única que tenemos y no hay cambios. Entonces cuida tu piel utilizando sombreros que además de protegerte del sol se vean súper cool. Este sombrero a diferencia del que hemos grabado en mesas anteriores tiene un acabado como tejido bordado en la parte de arriba. Lo que lo hace como que súper girly, súper cute y muy de playa. Si eres como más glamurosa de estilo antiguo un sombrero más grande como este se va a ver súper padre. Te tiras en el camastro, agarras tu bebida y tu libro y te vas a ver súper cool. Chicas si ustedes son de las que les gusta la aventura y les gusta estar haciendo actividades como que acuáticas y tal un clutch no les va a funcionar. Entonces una backpack de este estilo como boho chic es algo que no les puede faltar. Aquí pueden meter todo lo que ocupen para llevar a la playa. Teléfonos, bronceadores, gafas de sol, lo que necesiten en una de estas. La pueden traer en la espalda todo el tiempo, no les va a ser nada incómoda y no se les va a hacer nada cansado de estar cargando sus cosas. Y si su plan es irse más como en plan Riviera Maya y tal y quieren estar puebleando de lugar en lugar y no van a estar cargando el maletón. Una mochila como esta les funciona perfecto para llevar los básicos que ocupan de dos a tres días y irse de Cancún a playa, de Playa Tulum y así. Con un diseño como este se van a ver super girly, super cute y es super práctica. Chicas, para transportarnos de nuestro cuarto hotel a la playa, si no queremos ir en el puro traje de baño o el pareo, este vestidito está espectacular. Porque nada más caminas de tu cuarto a la arena y cuando llegas, sin problemas, si estás en un bote o estás en un barquito, lo mismo, sin marcas de sol. Amigas de Actitud FEM, espero este video les haya sido tan interesante como fue para mí hacerlo. Si les gustó, por favor, denle manita arriba, compártenlo, pégalo en su Facebook o en su Twitter, porque estos consejos son consejos muy prácticos para estas vacaciones. Soy Santiago González, Relaciones Públicas de Accessorize, síganos en Accessorize MX y utilicen el hashtag Actitud FEM.